El nuevo obispo de Barranca Bermeja, Ovidio Giraldo, en diálogo con Enlace Radio de Enlace Noticias, habló sobre sus expectativas al frente de la Iglesia Particular de Barranca Bermeja. Fui formado en el Seminario Mayor de Manizales, ordenado para la diócesis de la Dorada Guaduas, y allí he desempeñado el ministerio en Pensilvania, en los municipios de Pensilvania, Manzanares, Puerto Boyacá y La Dorada. Hola, hace un tiempo, siete años y medio, estoy residiendo en Pereira, Rizaralda, por razón de un servicio misionero que se me ha pedido a nivel de la Iglesia colombiana, orientando lo que se llama la Red Nacional de Nueva Evangelización. Y en eso estoy, y en esto, estando en este desempeño, he recibido del Papa Francisco la nominación como el nuevo obispo, de la diócesis de Barranca Bermeja. El nuevo obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, quien sucede a monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, dijo que espera asumir como pastor espiritual del Magdalena Medio en uno o dos meses luego de su consagración. Ahora, en el caso mío, porque no soy obispo todavía, debo ser consagrado obispo en la ceremonia con varios obispos, eso es lo que viene enseguida, estamos iniciando este proceso de preparación, de buscar el lugar, la fecha, y también los obispos consagrantes, para que se me confiera el ministerio del episcopado. Esto toma un tiempo, mes y medio, más o menos, y una vez que esté ordenado obispo, ya comenzaré a organizar la llegada a la diócesis de Barranca Bermeja para tomar la posesión de la diócesis, también la ceremonia especial, en donde estará el señor nuncio o un delegado de la Nunciatura Apostólica del Papa Francisco en Colombia. El padre Giraldo, como se llama en la Dorada Caldas, donde ofició como religioso, manifestó no conocer a profundidad la historia de este territorio, pero se mostró dispuesto a recorrer su historia de la mano de la comunidad en general.